¿Qué tal, ladies y leidos? Aquí en Engaños, solo tipos con pelos en las bolas y las pocas mujeres que vean el video. Sean bienvenidos a la parte 7 de Mafia Definitive Edition. Ahora toca el capítulo, un gran acuerdo creo, vamos a verlo ahora, o sigue Homerta, lo que sea. Ha estado interesante la escena del final, la de Zara, se van a casar, no hay ninguna escena, no hay nada, no hay entrega de rosquete, son muy buenos, dicen que hacen buenos rosquetes aquí. Aunque fue un lindo añadido, fue un lindo añadido, la misión un tanto más peliaguda en la persecución comparado con los dos vehículos chotos que teníamos en el original persiguiéndonos, pero bueno, hay que iniciar, excursión al campo. Va, eso ya es la que terminó. Bien, llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente, alguien con problemas de dinero, que quiera un traje nuevo a costa de Morelo. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas, para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado. Hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pillas a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después. Tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. ¿Tommy? Bien, bien. No veía ningún guardaespaldas cerca, aunque es un tanto lejos. ¿Y qué hacen aquí? ¿En dónde estoy? Ah, en... Cleveney Gardens. Hay que andar contento, Tom. Empieza por Biff, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. Debes de recuperar esos libros antes de que los federales los honran con ellos. ¿Estamos cerca? Ah, cierto que tenemos que ir a hablar con la voz de la calle. Bill. El avión fue destruido en un violento en el surco de New Jersey en el surco de la noche Tuesday de la mañana con la perdón de 73 de 76 aboros. El desastre está como el peor aviación accident en el río. Yesterday, uno de los survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, habló a los miembros de la presencia y le dio un breve cuenta de la tragedia. También habló de los survivors de la rescuación de la compañía de la compañía de Fiebus. President Roosevelt ha describido la deslación de Akron como un desastre nacional, y ha dicho que grieves con las vidas y familias de los deslados y la nación. Nos traeremos más sobre el desastre y la nación de la nación como lo recibimos. Gracias por escuchar. Nos volvemos ahora a nuestro programado. Gran Depresión, pero esto no está editado. Esto parece una grabación de la radio de esa época. Una grabación. Es que sí, había muchas menciones de que los NPCs hablaban con respecto a temas de la época, mencionaban a Roosevelt, eventos que ocurren. No se entiende un carajo. Eso resulta problemático, porque nunca en ninguna radio, ni en Mafia, ni en GTA, ni en... No sé qué otros juegos tienen radio. El Saint Roux. Nunca te traducen a los comentaristas. Nunca. Y eso está mal, porque más o menos como que se pierde un poco la inmersión con respecto a las distintas, ¿cómo se diría? Ubicaciones de lenguaje, creo que es el término adecuado. Las perdés. Las perdés. O sea, sí entendí. Mencionaban un desastre que estaba distraído al principio con otra cosa. Son noticias que van apareciendo desde poco en la radio. Y seguro me perdí muchas por el tema de copyright. Me da miedo poner algo ahí. Obviamente los comentarios de esas radios con respecto a las noticias y eventos no me va a pasar nada, pero la música sí. ¿Te has enterado de algo que a Aldón le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? Veinte pavos. ¿Cuarenta? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tony. Cuarenta dólares no es poco para la época. Es el sueldo básico o mensual de un chino de fábrica en la actualidad. Deportes. No me interesa. No me interesa saber a tipos corriendo en un campo. Ay, no, se me cayó la tanga. No, realmente nunca he estado en el tema de deportes y menos del deporte gringo de los años. Treinta. Sinceramente. Valería la pena algo de música. Sí. En Twitch. Hace poco en Twitch. Saltaron de la nada un número inmenso de reclamaciones por copyright. Porque Twitch nunca había especificado bien cómo funcionaba el tema. Y también no tenían un sistema automático. Y cuando saltó de la nada varios cagaron. Algunos se salvaron porque ya esa gente... Uy, casi el choco. En este juego es el juego de conducción que menos choqué en mi canal. Bueno, como decía. Ellos ya, seguro, cuando empezaron, dijeron. Tardo o temprano, si pongo algún audio con copyright, alguna canción, me van a cagar en cualquier momento. Y ese cualquier momento fue hace poco. Es un tema. Sí. Por un lado... No. Por un lado es injusto quizás la parte del creador. Pero por el otro, el creador de la música de la banda... Tiene que recibir su tajada. O sea, es su creación. Pero... Igual, YouTube tiene algo que es... Compart... ¿Cómo mierda se llama? Compartición mixta o algo así, creo. No me acuerdo. Pero se divide el ingreso. ¿Hay algún problema, Tom? Pues sí. Lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa. Te acabaron siendo diez. Ha contratado a unos batones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill. En la esquina con Pine. Me dio diez pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilloti negoció un acuerdo entre Morelo y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó al Don? No. No. ¿Qué va? Tom. ¿Qué ocurre? Tom. ¿Te vas a quedar callado sin decir nada? Bueno, eso dice mucho. ¿Qué es esto? Hoy se celebra el séptimo partido de Gold Series del 33. Sí, da contexto, pero me vale un huevo. ¿Qué más hay? ¿Y esto? Oh, un coleccionable. Tenía mucho estilo el dibujo de antes. Ahora se llama Oak Hill. ¿Frauk Hill? ¿Por qué Hill? Coltemos esto, no. No sé, sinceramente. No me interesa, ni lo entiendo. Preferiría música. Pero, por cuestiones de copyright. Si fuera de aquí de Argentina. Si aplicara lo mismo que aquí en Argentina, por ejemplo. Que la propiedad intelectual dura 70 años. Podría estar tranquilo, pero aquí no. Aquí creo que se renueva. O no sé cómo es el tema. Pero YouTube en sí. YouTube, como es su casa matriz, está en California. Aplican las leyes del estado de California. Oh, policía. ¿Qué tal? O sea, que aquí no hay ningún semáforo. En pleno centro no hay ningún semáforo. No lo estoy viendo. Pero el mapa, no sé. Oak Hill lo llaman, pero es Beach Hill. Ese es el área residencial de los ricos. Es la única misión de sigilo a la que vas a ir visitando a los ricos. Esa creo que fue la con la que más renegué. Este juego lo jugué... A este juego. El original lo jugué cuando tenía... 10 años, creo. 10... 9, no me acuerdo. Parece que es aquí. 10 años, creo que es el tema de la que vas a ir visitando a los ricos. En serio, tenían que copiarle a GTA esto. Bueno, esa sí estaba grabada. Mencionaban Lost Heaven y Empire Bay. Empire Bay es basado en Nueva York. Es la ciudad del Mafia 2. Esa decisión de cambiarle los nombres a las ciudades... Creo que viene por el hecho de que... ¿Qué tan lejos está el aeropuerto? ¡Ay, mierda! Que soy disco. ¡Ay, no, 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 no! Lo voy a perder, lo voy a perder. Hacemos esto un rato. Mencionaba, ese juego sí es algo grabado porque mencionaban Empire Bay y Lost Heaven. Y también, como decía, eso de cambiar el nombre, de estar en algún libro de diseñar sandbox, por si no lo saben, debe de haber libros de eso. Hay libros gigantes de introducción al diseño de videojuegos, que no son cosas simples tampoco. También libros de ingeniería. Y creo que de narrativa también. Pero... En mi caso, lo que más me interesan son los de diseño e ingeniería, por mi carrera. Tiene que ser algún tipo de reunión. Y lo que quiero saber, o lo que supongo, es que al no tener la ciudad completa, creo que hay que cambiarle el nombre, no sé. ¡Epa! ¿Qué fue eso? Ese corte que vieron ahí... Fue una pequeña trabada que no sé qué pasó. Es peligroso para la grabación que ocurra algo así. Por eso la corté. Porque si sigo, puede que después se corrompa y haya un retardo entre el audio y... Entre el audio y el video. Ah, aquí cambia el límite de velocidad a 60. No sé si está en kilómetros o en millas. Creo que es en kilómetros. Sí saben que... No hay muchos países que utilicen el sistema... El sistema creo que es inglés. Oh, oh. Ay. Se me está yendo, se me está yendo. Estados Unidos y creo que otros dos países son los únicos que utilizan ese sistema. No, el resto utilizan kilómetros. Así que no se sientan raros de que no saben. Es al fin y al cabo una cagada de los gringos. Los raros son ellos. Casi lo pierdo. Joder. Pretenden llevárselo fuera del estado. Joder. No pinta bien. Ok. Ok, esa barra de miedo o de sospecha que le copiaron a GTA, creería que le copiaron a GTA, puede haber otro juego que lo haya hecho antes, en realidad tendría que ser acumulativa porque al fin y al cabo si ves que un vehículo te está siguiendo, determinado vehículo y es el mismo una y otra vez, no deberías de empezar a sospechar, o sea, esa barra sería en realidad acumulativa, no tendría que bajar el nivel, no quiero meterme ahí, esta misión en realidad la podías hacer de dos formas, al principio, cuando estabas siguiendo a Frank, o podías seguirlo así de manera sigilosa, sin que se sospecharan, o perseguirlos directamente, Si es un mafioso o algo, supongo que todos queremos lo mismo, pero no me hace gracia tratar con esta gente ¿Qué es esto? Ah, el aeropuerto está cerrado con razón a vía guardias, el informante y la escolta del FBI abandonan el piso franco, se entregará al informante y se llevará al hangar 5 A ver, subamos al segundo piso a ver qué hay Qué lujo Las aeropuertos de esta época sí tenían este tipo de lujo y el lugar es un tanto desolado y no muy bien, no muy pulcro, mejor dicho Es básicamente como un hotel 5 estrellas o un shopping en un país del tercer mundo Hasta ahora no ha habido problemas, lo haremos en silencio y nos iremos a casa He oído que van en... ¡Golero! Ni siquiera se va a adignar a aparecer Para una rata como tú, no, sube al coche ¿Qué pasará ahora? En cuanto Morelos nos dé los libros, los de contabilidad se pondrán a examinarlos con luma Ya, pero, ¿qué iba a hacer caso a un tipo así? ¿Va a dar caso a un tipo así? ¿Va? Habrán ahuecado el ala Por eso vamos a hacer una redapa Es algo que no bajará, pero los pretendremos lo suficiente como para que cambien las tornas Se va a un día movidito en los tribunales Evasión fiscal, blanqueo de los héroes, corrupción, 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 prostitución Les meteremos a poder oír el a patrullar Vamos a hacer historia Ups A ver, veamos Estos están afuera, así que sería más conveniente agarrarlos a ellos Bien Sé que hay gente adentro Aunque no veo a nadie Uy, carajo, carajo Agarremos este lugar Sé que van a venir Lo sé Vienen del otro lado Oh, están por ahí Que aguante No deberías de ser un simple policía Acudir ¡En marcha! ¡Déjate! 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 ¿Quién mierda dispara? Eh, como que me tenés podrido Algunas fallas en las coberturas Pero nada grave Ahora sí, ¿quiénes están? Se me acaba la munición Momento de bajar O de por lo menos conseguir algo de munición Estos no tienen nada Quiere suponer que no hay ningún botiquín por aquí, ¿verdad? No, no hay nada Lo importante aquí es ¿Hay algún policía afuera? No, nada por aquí, nada por allá O sea, hay que vigilar a veces esto Porque Pueden ser que los muy desgraciados aparezcan de la nada por atrás Y ya tengas Tanto adelante y atrás Cagado Eh, mierda ¿Qué carajo pasó aquí? Tenía una puta escopeta y no hacía nada No, nada por aquí Casi la cago Oh, un botiquín Oh, un botiquín ¿Qué se supone? ¿Qué hacen? Oh, ahí lo veo Saco la cabecita Uy Puede irse a la mierda si sobrevivió a eso ¡Como abierto! ¡Como abierto! ¡Como abierto! ¡Ay, tienen! Creo que había más granadas por aquí o ya las había recogido Ah, genial ¿Qué más hay? Creo que hay un coleccionable No lo estoy viendo Sí me acordaba de qué Había muchos aquí en el aeropuerto A la punta madre ¡Ja, ja, 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 bien Supongo que el desgraciado no Y sobrevivió a eso encima Vamos, no me queda mucha munición Un revólver de bolsillo A ver Necesito recoger algo Voy a sacar esto por las dudas No se sabe Veo que no hay nadie más Así que, vamos Tom Frank El Tom me envía Me lo imaginaba Siento que tengas que ser tú, Tommy ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado Pero Al final Morello vino a por mí No pasa nada Podéis salir El trato con Morello es sencillo Los libros de contabilidad del don A cambio de nuestras vidas ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido Están a salvo Morello necesita Esto Abre una caja de seguridad En el gran Imperial Bank Le dije a Morello Que solo se la daría Cuando la avioneta estuviera lista Sus hombres la recogerían Antes de despegar Los he matado Que suban a la avioneta Vamos, March Alice Subid a bordo Frank, ven con nosotras Ahora no, cariño Poneos el cinturón Tom y yo tenemos un asunto serio Que discutir Sube a la avioneta, March Por Alice Por mí Subid a la maldita avioneta ¿Ya te han pagado? Sí Pues aquí tienes más Llevarás a donde quieran ir Sí, señor Gracias, Tom Joder, Frank ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir Fuese como fuese Estoy cansado De mentirle a mi mujer De tener que mirar debajo del coche Cada vez que salimos Cansado de esperar En día en que el don Quiera liquidarme Ami No, 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 no No, no, no Kintosier salud ¡Suscríbete! ¿O sigo con la misma salud? Supongo que deben de ir a otro aeropuerto porque esa basura no va a volar hasta Europa. Espero que no andes en líos. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. ¿Ah, sí, señor Angelo? Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame, por favor. ¿Qué pasa, señor? Recuperé los libros y borré el rastro. Salir y jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a mentar a Frank para nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco. Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Un buen hombre. Listo. Leal. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Enio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho. Mierda. O sea, esa escena de cuando quemaba la casa era la casa de Frank, no tenía ni idea. Esa la habían mostrado en el tráiler, pero no estaba en el original. Debe de ser como una petición de Frank de quemar la casa, no dejar ningún rastro. Obviamente no fue de Salieri. O eso creo. Bah, igual dudo. En fin. Ha sido larguito esto. Por lo que dejo el video hasta aquí, mierda. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar su like y considerar suscribirse. Mierda, repito eso cada puto video. Sí, sé que repito eso cada puto video, pero es siempre para recordar. Tienen mis redes sociales abajo, en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más que añadir, el míster se despide. Nos vemos.